Es nuestro equipo que nos ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, en todos los mejores momentos. Y hoy que ellos necesitan de nosotros, tenemos que apoyarlos. Y aquí está la gran solidaridad del pueblo de Chihuahua. Creo que esta es una gran iniciativa de Robotón. Todos vamos a estar dispuestos a poder darles el máximo apoyo hoy cuando necesitan.